En un país donde el cambio ya comenzó Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza Claro, eres el mejor maestro del mundo Y otras cosas buenas están por venir Te mando un correo No tengo internet en mi casa, es muy caro ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida Y todavía hay más PRI ¡Gracias!